¿Qué es lo que pasa con Nelfa y con Iluminada Muñoz? El tal Aníbal Díaz ese, chalatán. Yo busqué el nombre de Aníbal Díaz. Que hoy también salió a relucir que la señora Iluminada supuesta y alegadamente que realmente estuvo con el diputado. Lo que está haciendo mal es él, que está irrespetando su familia, no ella. Cuando yo pongo el nombre de Aníbal Díaz, diputado, mira quién me sale. Y por eso es que están peleando. Supuestamente yo puse el nombre que mencionó Amelia Alcántara. Que sea él, no lo puedo asegurar. Simplemente yo googleé el nombre que mencionó Amelia Alcántara. Que Amelia es muy clara, sabemos que diputado Aníbal Díaz, aquí solamente hay uno. Automáticamente ella se refirió a él, estoy casi un 80% seguro de que se refería a él. Antes se supone que lo que estaban en esa área de las mujeres de la televisión eran los capos, los peloteros y los artistas urbanos. Pero que ahora le han robado el show son los diputados y funcionarios. Ahora son ellos los que les gustan las mujeres de la televisión, las presentadoras, las comunicadoras, las influencers. Y mientras más mala, mejor. ¿Qué es lo que pasa con Nelfa y con Iluminada Muñoz? ¿Qué ha pasado al día de hoy? Nelfa se pronunció en la UCA ayer. Y ella dijo que ella no tiene nada que hablar ni que decirle a Iluminada porque ella no ha mencionado el nombre de Iluminada. Y ahí tiene un punto, en verdad. Ella nunca lo ha mencionado. En segundo lugar, dijo que si ella tiene pruebas o consigue videos, entonces que se le haga el favor de llevárselos porque ella los está necesitando. ¿Qué dijo Nelfa? Dijo Nelfa. ¿Qué? ¿Y dónde está ese video? Yo lo tengo. El señor de la UCA, sí. El señor de la UCA, el moreno que trabaja con ella. ¿Brea Frank? Sí. Le dijo, todo eso está pasando porque... ¿Tiene la imagen ahí o no? Sí. ¿Y qué estamos esperando para ponerla, señor? Yo la estoy dejando destacar. Pero ella se... Usted pone la imagen y ella se destaca igualito. Seche, aceche. Ponga la imagen ahí. Mira cómo se dice que está acabado ahí. Él le dijo que todo eso estaba bueno que le pasara porque ella nunca tomó acción con la policía. De querellarse, de querellarse. Y ya lo último, cuando lo quiso hacer, ya estaba como que demasiado tarde. Que ahora fue que comenzaron el proceso, pero que eso hace más de 20 días. Entonces, una interrogante que me viene a la cabeza, porque la señora iluminada, en vez de querellarse y de estarle poniendo plazos a Nelpha, que si hay una realidad es que Nelpha no la ha mencionado a ella, porque ella no arremete en contra de lo que dijeron en la noticia. ¿Qué dijeron en la noticia? ¿Por qué dijeron en la noticia? En la aldea Yelida y ese grupo. Ok. Entonces, ahí se... Entonces, lo que te digo es que... ¿Y la reacción de Iluminada? ¿Ha dicho algo después que Nelpha les respondió? No, no ha dicho nada. ¿Y donde ella trabaja? ¿Borrán el video? Ah, sí. ¿En la Z? ¿En la Z borraron el video? ¿Dónde? ¿Donde Nelpha o donde Iluminada? En la Z borró el video de Iluminada. ¿Que lo borró? Sí. ¿Y por qué? En la Z lo borraron. Ya no le gustan esos views. ¿Que no le gustan esos views? Pero para que no le gusten, está sonando demasiado. Es que tiene que sonar con algo, pues tiene que sonar con chisme, porque ya el gobierno es la mañana, mire. No está Don Willy Rodríguez, que Dios lo tenga en gloria. Recientemente falleció Alvarito, que era el alma del programa. Sí, por supuesto. No, realmente. Lo que le quedaba. Entonces, ahora vi que el otro que le quedaba ahí, Nayib, lo vi en el sol de la mañana. En el sol de la mañana, sí, está Nayib. A Nayib Shaedde. Sí. Entonces, ¿quién queda ahí? El dueño, el bienvenido Rodríguez, con la, bienvenido, queda con la frecuencia. Entonces, tiene que sonar, ¿quién tiene a la Z sonando? Pero, eh, 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 iluminada, sonó cuando, cuando se le declaró a Mani, a Mani Pérez, y después Mani Pérez fue allá. Digo, no fue ahí que se le, que se le declaró, sino que fue en otro programa, pero repercutó en la Z porque Mani Pérez fue a la Z y ahí se conocieron. Ahora está sonando con este ruidito también. Antes había sonado con algo más, no me acuerdo lo que era. Y, y no hay otra que suena ahí, la que dice, dice, la 42, esa no, no trabaja ahí. No, esa no. No. ¿Consuelo? No, la que habla de la 42, que salió en el tema de Backbone. Ah, en el tema de Backbone, y tú dices. Es una que tiene la boca grande, algo así. Ah, no, pero esa, 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 ella no está en la Z, ella está en el sol de la, ella está en el sol de la tarde. Es todo lo mismo. Pero, ¿cuál tú dices? No, ella está en el sol de la tarde, ¿y él dice quién? La periodista de Ulca Pérez. Ah, ok, sí, sí. Pero, ok, continuando, señorita Patricia, dele. La señorita Amelia Alcántara volvió y mencionó el tema, porque sabe que ella no se puede quedar callada, y ella se lo mencionaron, y ella dijo que ya, o sea, están haciendo como un recuento de todo, y ella dijo que ya entiende, entonces, el cambio de apartamento, el cambio de carro, que de un can ripasó para ese jipeta. ¿Quién? Nelpa. Nelpa. Eso dijo Amelia de Nelpa. Eso dijo, ¿quién dijo eso? Eso dijeron en Fogaraté, Amelia, y todos estaban haciendo como un recuento de todo, y dijeron que Amelia dijo, no, pero no importa, o sea, ella es una mujer soltera, y ahí se ve que la señora iluminada quiere arremeter contra ella directamente, pero es que hoy también sale a relucir que la señora iluminada sí realmente estuvo supuesta y alegadamente con el diputado. Y arregla eso. Bueno. Gracias a Dios que tú arreglaste eso. Ay, Virgen de la Alta Gracia, gracias a Dios que tú arreglaste eso. Pero estuvo con el diputado en el dos mil veinte, supuestamente y alegadamente, por eso es la situación. Yo entiendo que tú estás aquí, Amelia. Sí, por eso es que, o sea, es la situación como que directamente con Nelpa, o sea, ella está con Nelpa, lo de ella. Gracias. Déjame chequear aquí si es en este momento que Amelia dice el nombre. A ver si quiere que se normaliza, es un hombre casado, y eso no es normal, ni está bien. Pero yo no me voy a poner esto para responder. Eso es veneno desde el inicio. Ponte el audífono. Está linda, Amelia. Sí, ella es. Ponte el audífono, señorita Patricia. Ok. Que lo que viene es cuerpo. Ah, pero yo lo oí, yo lo oí. Ahí ella habla de, lo pone a él en su puesto, sí, pero no dice un hombre. No, 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 es que sí, ella dice un hombre. Por eso te digo que te ponga el audífono. Ok. O que lo oiga, o que lo pone mute y lo oye. Exacto. Ok. Voy. Voy. Siento que tú estás normalizando este hombre casado y eso no está bien. Es que ella. Aquí voy. Aquí voy. Ojo aquí, eh. Ella no está haciendo nada malo. El que lo está haciendo mal es él, que está irrespetando su familia, no ella. Ella no fue a su casa y lo buscó con una pistola. Ven, que tú tengas que se mareo. Ok, sigo aquí, sigo aquí. Flaco, acuérdame. La pausa. Ok, sigo. No, no, acuérdame, acuérdame. Me dijo, hey, hey, avísame, porque a veces yo me quedo ahí. Ok, sigo. Me obligado. Ella no está irrespetando a nadie, siempre y cuando ella se mantenga en su lado. Sigo, sigo, sigo. Manteniendo su papel de la otra. Aquí el responsable. Ok. Manteniendo su papel de la otra. Manteniendo el papel de la otra. Hasta ahí está bien, eh. Es una película. Sí. Aníbal Díaz, ese chalatán. Pero sí, dijo nombre, Aníbal Díaz. ¿Usted escuchó, señorita? Patricia, ¿escuchaste? ¿Usted escuchó? ¿Qué se escuchó? Repíteselo de nuevo. ¿Qué se escuchó? Es que ella no estaba... Ella, ella, ella... Yo sí, yo la estaba escuchando aquí. Yo la estaba escuchando aquí. Ah, pero ¿usted escuchó el nombre que ella dijo? El de... El nombre que ella mencionó. El nombre que ella mencionó, que se escuchó. Sí. Sí. ¿Cuál fue el nombre que dijo? No, no, no. El del diputado. Tú me vas a repetirlo. No, porque... Es que ella ya lo ha oído por todos los lados. Ok, ok. Pero yo lo que te digo es que ella dijo el nombre. Del diputado. Que él es el que respeta su casa. Que ella no vaya y le pone una pistola para que le diga... Le pongo el nombre de nuevo. Aníbal Díaz, ese chalatán. Con su familia. Ajá. Sí. Usted está majando allí, majando allí, majando allí. Se está majando. Yo busqué el nombre de Aníbal Díaz. Pero ella dijo... Pero si tú te das cuenta, ella dijo tres majando. Majando aquí, majando aquí, majando allá. O sea, son tres majando. Es un mensaje poderoso el que deja ahí. Parece que hay más amantes por ahí regadas. Son tres majando. Sí, exacto. Esposa. Nezpa, falta uno. Supuestamente Nezpa, porque todavía no está... No, no, no. Todo eso poniendo aquí. Cuando yo busco... Está bien de pilón. El nombre. Sí. Está bien de pilón, Eubandi. Si está majando tanto. Está bien. Está bien de pilón. Cuando yo pongo el nombre de... En Google, Aníbal Díaz, diputado. Mira quién me sale. Ay, virgen del verbo. Y por eso es que están peleando. Supuestamente. Recuerda, recuerda. Supuestamente. Supuestamente. Sí, supuestamente alegadamente por eso. Alegadamente también. Sí, supuestamente alegadamente. Ese es el nombre que me sale cuando pongo arriba. Puse... Se ve aquí cuando puse, por si acaso. Sí, sí. Sí, se ve. Google, Aníbal Díaz, diputado. Me sale una llamada de él. Este nombre. Ya me empezaron a llamar. Ese es el nombre que me sale. Por lo que veo, según los colores, es del PRM. Sí, es del PRM. Según esta imagen. Según esta imagen. ¿Verdad? Sí, es el mismo, eh. Sí, es el mismo. Entonces, ese es el nombre que me sale cuando yo puse el nombre que mencionó Amelia Alcántara en el video que ustedes acaban de ver. Que sea él, no lo puedo asegurar. Que sea cierto, tampoco lo puedo asegurar. Simplemente yo googleé el nombre que mencionó la influencer y comunicadora Amelia Alcántara. Bueno, para saber quién era esa persona. Claro. Y coincidió con un rostro conocido. No estoy diciendo que lo sea. Y que sea él. Yo busqué el nombre que Amelia Alcántara mencionó. Diga usted, señorita. No, no, claro. O sea, eso es todo basándose en la especulación. Porque uno lo que esté siguiendo una supuesta y alegada noticia. Sí, claro. Aquí no nos consta a nadie nada. Porque tú no lo has dicho el mío tampoco. Exacto. Dígale, dígale. Que Amelia es muy clara. Sabemos que diputado, Aníbal Díaz, aquí solamente hay uno. Automáticamente ella se refirió a él. Estoy, puedo decir, casi un 80% seguro de que se refería a él. Uno porque hablan de chapeo, de jipetas. Otro Aníbal por ahí. Un pelagato. Pues hay mucho Aníbal, pero un Aníbal pelagato, ¿no? Que no creo que se iba al templo de Nelfa a comprarle tantas cosas costosas, obviamente. Debe ser alguien que tenga su dinero como diputado. Yo le puse ahí que en un videíto, yo le escribí ahí ahorita cuando estaba comentando algo sobre eso. Yo puse que antes se supone que lo que estaban en esa área de asfixiados de las mujeres de la televisión, eran los capos, los peloteros y los artistas urbanos. Capos y peloteros. Pero que ahora los que le han robado el show son los diputados y funcionarios. Ahora son ellos los que les gustan las mujeres de la televisión, las presentadoras, las comunicadoras, las influencers. Y mientras más mala, mejor. Ahí es que les gustan, de verdad. Ey, ¿por qué será eso? ¿Por qué ese cambio, eh? ¿Por qué ser ese cambio, Patricia? Una pregunta, Patricia, tú como mujer. Ey, cuidado. No te vaya profundo. No, lo que pasa, lo que pasa es que yo como mujer, yo no, tú sabes, yo no, no sé de esas ramas, porque yo no voy por tanto. Es que usted no sabe las preguntas que le ha hecho, todavía usted se desesperó. Se desesperó. Pero pensaba que era lo que tú estás hablando. La pregunta, flaco, ¿usted le llegó a hacer la pregunta? No, no, ni me dejó. Ay, dime, dime, flaco, ve, es que yo creía que era lo que estaba hablando, Bandy. Si ese, si un señor así te está enamorando y habla bonito y tiene su... Que tú lo sabes, ¿tú le harías caso a él? O sea, ¿te parecería interesante? No, porque él no me gusta. ¿Lo pensaría por el dinero? Tampoco, menos, yo no necesito dinero. Ok, tápale la cara. Le pongo una bolsa. ¿Qué te interesaría de él? ¿Qué te interesaría de él, tapándole la cara? Exactamente ahí. Déjame ver qué más, con relación a eso, ¿qué más, Patricia? Ay, padre. Con relación a eso, tenemos lo de Amelia, ya dije. Oh, Yelida, que hoy reafirma que no se retracta. Y que el sol salga por donde le dé la gana. Ay, ay, ay. ¿Y que no se retracta de qué? Que no se retracta de lo que dijo sobre el diputado y sobre Nelfa y sobre... Ah, pero espérate una pausita ahí. ¿Yelida también reafirmó lo que dijo Amelia? Yelida fue la que tiró la bomba. Ah, ya entiendo. ¿Fue Yelida? Sí. Pero cuidado si... Es que ella, ese grupo, mira... Cuidado si el tercer majando anda por esas cabinas. Tú, esas mujeres se conocen los panties. O van a que esas mujeres paran en la comunicación, paran, o en la política, porque conocen todos los juideros de la política. Tú, esas mujeres se conocen los panties, créanme. Yo creo que... Que lo han visto todas. Mira, Yelida dice que no se retracta y que el sol salga por donde le dé la gana. Y que si ella quiere demandar, que demande y que haga lo que ella quiera. Pero... Iluminada nunca se ha referido a Yelida. Se enganchó. Ni a ninguno de ellos. Pero... Pero, ok. Que es por lo que viene en la noticia. Ok. Que es por lo que viene en la noticia. Gracias por ver el video.